Sola recordando mientras los segundos van pasando No se como te pude olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de soñar sin ti Confundir la realidad Y no se si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor Y en cada encuentro hay una ilusión Tomo tanta gente Sola y diferente Amar es ir contigo hasta morir Y no se si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Y no se si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Solo sin gravedad Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Solo recordando Mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar No sé cómo te podré olvidar